Campeona de League of Legends en 10 segundos Kijana, tu voz hace cosas en más daño Golpea con su arma, agarra un elemento Puede ser agua, tierra o planta Agua astunea, tierra hace más daño Planta al arce invisible, dashera al enemigo Tira esto que mueve el enemigo, si le pega una pared Esplata Si querés que tu campeón favorito salga en un video, escribirlo en los comentarios